¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alejandra Andreu, mando un besote enorme para el diario de Huesca y por supuesto para todos los de la Naja. Muchísimas gracias por la entrevista, espero que la disfrutéis tanto como yo dándola y bueno, os mando un besote enorme desde Ciudad de México. Gracias.